Jamás olvidaré Entre la lluvia y mi llorar Yo no sé lo que pasó Pero mis ojos se empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Vago solo en el mundo Pensando que sin ti no he de vivir Y llegas a mis sueños Y llenas mis ensueños Tu voz, tu risa dueña de mí Yo no sé lo que pasó Pero mis ojos se empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Yo no sé lo que pasó Pero mis ojos se empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad Y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar 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 Si en vez de llorar Se te antojaré Te eno malo Oh, 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 mira mi amor Algún día podrás ver Que aquí te puede pasar Entonces te arrepentirás ¿Quién tendrás que decir? ¿Quién tendrás que decir? ¿O qué inhumano? Que las cerezas están maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo veré Que me ofrezcan la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Y un poquito de coraje y me besará Que las cerezas están maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo veré Que me ofrezcan la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Y un poquito de coraje y me besará Para abril o para mayo 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 me besará Cuando voy caminando Y un poquito de coraje y me besará Y mientras sigo pensando Ella siempre me quiso Tan fuerte como yo Yo no sé por qué se fue Pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí Y cálmeme y sufrir que vuelva Ella se fue Pero se fue No sé por qué Pero se fue Se, 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 se fue Y se, 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 se Se fue Pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí Y cálmeme y sufrir que vuelva Sí Ella se fue Pero se fue No sé por qué Pero se fue Y se, 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 se fue Y se, 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 se fue Y se, 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 se fue Y el tiempo me enseñó que el rojo es pasión, es fuego ardiente de felicidad. Con rosas rojas yo te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. A diario te enviaré mil rosas de color, si yo te conquisté fue nada más. Con rosas rojas yo te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. Son mis rosas la pasión que yo siento por ti, cada rosa roja es un símbolo de amor. Con rosas rojas yo te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. Y el tiempo correrá, tal vez me hacerá, si yo te conquisté fue nada más. Con rosas rojas yo te mostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. Adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti, me siento tan triste, ya nunca volveré. Adiós amor, adiós amor, pronto me olvidarás, y alguna mañana mi voz se extrañará. Me voy, me voy lejos de aquí, no sé de a dónde ir, perdiendo tu cariño que me enseñó a vivir. Y cantando esta canción así, te voy a recordar, y así verás que fue mi amor, solo fue la verdad. Adiós amor, adiós amor, te acordarás de mí, al escuchar nuestra canción, tus sueños volverán. Adiós amor, adiós amor, solo te quedarás, y con nostalgia mi nombre llamarás. Me voy, me voy lejos de aquí, no sé de a dónde ir, perdiendo tu cariño que me enseñó a vivir. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti, me siento tan triste, ya nunca volveré. Adiós amor, adiós amor, pronto me olvidarás, y alguna mañana mi voz se extrañará. Adiós amor, adiós amor, te acordarás de mí, al escuchar nuestra canción, tus sueños volverán. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, solo te quedarás, y con nostalgia mi nombre llamarás. Adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti, me siento tan triste, ya nunca volveré. Adiós amor, 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 ad Que la suerte te marcó Y a mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero tú eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y nada bueno hay en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos vi a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perder te voy ganando Y anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos vi a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Y al perder te voy ganando Y anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y al perder te voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Yo nunca amor sentí Más pronto te conocí Lindos ojos Lindos ojos Todo mundo dice que yo Ya no debo sentir temor Lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Mi corazón Mi corazón quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Ven muy junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Cuando yo te veo Mi corazón quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Ven muy junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Tuve una vez una chica Su nombre Su nombre Ya nada importa Se alejó Sin saber que yo Muy pronto La olvidaría Arriba al ano La despreció Estoy contento Vuelo mejor Quisiera reír Quisiera reír Al ver que tú Yo, yo, yo Lloras Pues lloraste Cuando te digo Adiós Yo sé que suena cruel Tienes que comprender Pero antes de volver Pero antes de volver Pero antes de volver Hay que decir Adiós Adiós Arriba al ano La despreció Estoy contento Estoy contento Estoy contento Vuelo mejor Quisiera reír Al ver que tú Yo, yo, yo Lloras Pues lloraste Cuando te digo Adiós 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 Hay algo extraño en tu mirar Que adivino en tus ojos Tus labios quieren musitar Algo que no te atreves Tal vez tú quieres terminar Y yo no tengo que aceptar Solo te pido Que me beses Ángel Y esa será mi despedida Vida Solo te pido Que me beses Ángel Que con tu recuerdo Partiré La luz del sol Ya no dará Su calor en mi vida La lluvia me acompañará Por mi senda ya perdida Ya no tendré más ilusión Que haga vibrar Que haga vibrar mi corazón Solo te pido Que me beses Ángel Que esa será mi despedida Vida Solo te pido Que me beses Ángel Que estando solo ya Y tú no estés ya más Lloraré 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 Hasta el fin Vida 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 Solo te pido Que me beses Ángel Y esa será mi despedida Vida Solo te pido Que me beses Ángel Y esa será mi despedida Vida Vida Solo te pido Que me beses Ángel Y esa será mi despedida Vida Si triste estás Por un amor Que te dejó Un gran dolor Debes dejar Ya de pensar Y lanza tus penas al viento El viento las borrará La 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 Si a punto estás Ya de llorar Un gran esfuerzo Pues has de hacer Pues sabes bien Que ha de pasar Y lanza tus penas al viento El viento las borrará La 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 Si triste estás Por otro amor Y te dejó Y te dejó Otro gran dolor Debes dejar Ya de pensar Y te dejó Y lanza tus penas al viento Y lanza tus penas al viento El viento las borrará La 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 Si a punto estás Ya de llorar Un gran esfuerzo Pues has de hacer Pero sabes bien Sabes bien Que ha de pasar Y lanza tus penas al viento El viento las borrará La 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 Ya me voy Ya me voy Ya me voy De aquí Adiós Felicidad Adiós Triste me encuentro Ya sin tu amor Ya las estrellas Brillan sin luz Tú eres la causa De mi dolor Adiós romance Que ese es tu amor Ya me voy Ya me voy Amor Me voy por siempre Y sí Adiós Amor Adiós Ya me voy Ya me voy De aquí Adiós Felicidad Adiós Amor Adiós Adiós Amor Adiós Si tú supieras Lo que siento yo Estoy tan triste Ya sin tu amor Tú eras mi estrella Que se apagó Mi linda novia Ya me dejó Ya me voy Ya me voy Amor Me voy Por siempre Adiós 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 Ya me voy Ya me voy De aquí Adiós Felicidad Adiós Adiós Amor Adiós Adiós Amor Adiós 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 Linda mujer divina, llena de encantos mil, sabes que eres hermosa, y a todos quieres de ti. Yo estoy dispuesto a humillarme, si esperanza me da, si puedes amar, te voy a adorar, todo te robaré. Oh magia blanca, magia blanca que tengo, oh magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga. Oh magia blanca, magia blanca que tengo, oh magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga. Oh magia blanca, magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga. Oh magia blanca, magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga. Oh magia blanca, magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga. Oh magia blanca, magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga. Voy viajando por el mundo siempre sin pensar en dónde parar Pues en cada lugar tengo un amor la más linda del lugar Una vela señorina espera por mí, por allá por mi lado Si estuvieras en Alaska podrías ver mi preciosa esquimal Mi dulce Flyland en Berlín está suspirando por mí Que en Hawái brilló el sol con esplendor cuando yo la besé De mi linda Hermano Hacel, más allá del mar Recuerdo la vez cuando juntos bailamos en París Al ritmo de un cantar Mi dulce Flyland en Berlín está Suspirando por mí, en Hawái brilló el sol con esplendor Cuando yo la besé de mi linda Hermano Hacel, más allá del mar Recuerdo la vez cuando juntos bailamos en París Al ritmo de un cantar Voy viajando sin pensar y no me quiero parar Oh, no me quiero enamorar Oh, 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 oh Siempre soñé que tú vendrías a mí, ay, que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así No, mi amor, no tienes tú ni bien, mi corazón, no tienes tú también Estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso sí, pero también tengo miedo de perder Tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí, ay, que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso sí, pero también tengo miedo de perder Tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí, ay, que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así De estar soñando cuando tú me besas así De estar soñando cuando tú me besas así Voy a contarle la historia de Juan el Pelos cantando Que a los quince años tenía la greña casi arrastrando Por la barranca del muerto él se paseaba cantando Con su guitarra en la mano pasaba tardes gozando Y así Juan se la pasaba por la vida cotorreando Juan, 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 Juan Colazonando, el tiempo estaba pasando Y el pelo Juan descuidaba Y en el piso lo dejaba Y así pasaron los meses, los días Y dos que tres años Y Juan que los treinta arañaba El tiempo de rock añoraba La greña lo abandonaba La calva se le agrandaba Al tiempo Juan despreciaba Y veinte años menos deseaba Al darse cuenta que nada El pelo le restañaba Y así Juan se lamentaba Que el tiempo no deja nada Cuau, 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 cuau ¡Suscríbete al canal! De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé No puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habla de mí Y de las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Y verás tu imagen al espejo Será la misma que guardo en la forma de tu rostro De tu sonrisa y de tu tiempo Y tal vez en alguna parte cuando escuches mi voz Sabrás que tus lágrimas que para todos eran de vidrio vil Para mí son lágrimas, lágrimas de cristal Te alejaste tú de mí y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé, eran diamantes yo los vi Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Ya todos lo saben que tú no estás muy bien Pues estás acomplejada porque yo te dejé Pero ellos no saben, no saben el por qué Comprende bien, tú lo quisiste Por tu modo de ser Por tu modo de ser Ya todos lo saben que tú no estás muy bien Por tu modo de ser Pues estás acomplejada porque yo te dejé Pero ellos no saben que tú no estás muy bien Pero ellos no saben, no saben el por qué Comprende bien, no saben que tú no estás muy bien Comprende bien, tú lo quisiste Comprende bien, tú lo quisiste Oh, me dejó Y un grave error que yo sufrí y me hace mal El no salir así sufrir y sobremar Y mientras sigo suspirando con su amor Oh, me dejó Ella no es como yo, ella vive feliz Se pasa coqueteando por ahí Mi amor se lo llevó y a mí me abandonó Y espero que regrese junto a mí Debe existir una manera de olvidar Tanta tristeza y soledad de corazón Y que se pierda el sentimiento y el dolor Oh, me dejó Oh, me dejó Ella no es como yo, ella vive feliz Se pasa coqueteando por ahí Mi amor se lo llevó y a mí me abandonó Espero que regrese junto a mí Debe existir una manera de olvidar Tanta tristeza y soledad de corazón Y que se pierda el sentimiento y el dolor Oh, me dejó Oh, me dejó Oh, me dejó Hola, Marilu Mi gran amor Al fin ya estás de nuevo junto a mí Y yo sé, marilón Que tu querer puede ser para mí otra vez Si puedes olvidar que yo me fuera de ti Mi amor Ahora nunca más me alejaré Pero lo que pasó muy bien Ya no sucederá jamás Pues este amor ya nunca morirá Hola, me dejó Hola, marilón Hola, marilón Mi gran amor Al fin ya estás de nuevo junto a mí Y yo sé, marilón Que tu querer puede ser para mí otra vez Hola, marilón Mi gran amor Al fin ya estás de nuevo junto a mí Y yo sé, Marino, que tu querer puede ser para mí otra vez Puede ser para mí otra vez Puede ser para mí otra vez Puede ser para mí otra vez